Hola, soy Marta de la Delegación de Medios de Valladolid y os voy a explicar qué es la red social Facebook. Seguro que os interesa y os animáis a hacer uso de ella. Para formar parte de esta red social es necesario crear un perfil. Una vez creado tienes la opción de abrir una página, lo que va a favorecer la gestión de las publicaciones relacionadas con la parroquia o la delegación. Ante todo, hay que pensar que Facebook es una red social que conecta a personas, lo que favorece que nuestras publicaciones lleguen a un determinado número de público que puede verse multiplicado si los seguidores de la página comparten nuestra publicación. Al hacerlo, ésta también alcanza a sus amigos o seguidores, a quienes les puede interesar la página y comenzar a seguirnos. Las publicaciones se pueden hacer en el mismo momento o se pueden programar. Para ello, hay que acceder a Creator Studio, desde donde se permite la programación de publicaciones. Facebook nos permite hacer publicaciones de texto, pero lo que más se destaca es que es un lugar muy visual, donde las fotografías tienen mucho peso. Asimismo, podemos compartir enlaces de vídeos o de páginas web para ofrecer la información que queremos que llegue a nuestros receptores. ¿Por qué te puede interesar utilizar Facebook? Te voy a dar dos razones. La primera, te permite estar al tanto de la actividad de otras páginas y la segunda es una manera ideal y muy eficiente de compartir todo tipo de cosas. Es una plataforma para que circule información interesante para tus contactos que siempre están interesados en lo que ofreces. No podemos olvidar que tu página de Facebook además te permite interactuar con tu audiencia de muchas maneras, lo que permite crear una mayor sensación de comunidad de tu página, lo que fortalece los lazos con los seguidores.